Buenas. Trabajemos entonces este ejercicio, este rostro, para hacer un esquema estructural encima. Este es entonces el encaje de la oreja para partir de ahí como si fuera un ancla, es decir, en base a esta oreja. Ahí despacio. Trabajar un poco los niveles. Este espacio. Cejas, ¿no? Este espacio. Unas medidas relativas. Acá otras medidas. Es decir, unas medidas que se repitan donde yo pueda lanzar mi encaje, ¿no? Bueno, al comienzo, como siempre, muy provisorio, ¿no? Quiero revisar los planos estructurales de este rostro. Entonces tengo el lado, la zona lateral. Esto es cabello. Se va hacia arriba el cabello. Tengo aquí las cejas. Una. Línea media. Una línea media. Y el remate acá del rostro. A este borde. Un poco más abajo la base de la nariz. A este borde. Más abajo la nariz pasa por acá. Bigote, boca. Y su pequeño... Su pequeña barba, ¿no? Todavía muy lineal y en encaje. El encaje, entonces, nos va a servir para ir concretando una visión sintética del parecido. Bien. La línea de los ojos. Esta es la de las cejas. El eje de las cejas. Y este es el de los ojos. Muy relativamente todavía. La nariz. Se proyecta la nariz. Me fijo en la parte geométrica que queda. Me parece que va a necesitar ajustes. Más ejes para hacer los ojos. Más ejes para hacer los ojos. Bien. Tenemos entonces la línea media. Hay que respetarla. ¿No es cierto? Colocamos uno de los ojos. Acá hay como una montaña que cae. ¿No es cierto? Frontal, lateral. Lateral de la nariz. Y le damos espacio para colocar ya recién el globo colado. No muy grande. Más arriba pegado. Y ahí relativamente. Y ahí relativamente. Y damos el viaje hacia atrás. Hacia el fondo. Y colocamos el segundo globo ocular. Para tener idea de su ubicación sobre el esqueleto. Acá la ceja. Ya me voy ayudando entonces con los párpados. Este es uno de los párpados. Este es el otro. Ya puedo cerrar ahí un poco. Tiene un gesto. Tiene un gesto ahí en las cejas. ¿No? Hace esta B de acá. Y acá se nota entonces una curva suave. Del otro lado es más en medio tono. Pero sube acá el relieve. ¿No? Acá entonces el otro párpado. Me fijo en estos espacios que quedan. Acá en la curva es fuerte. Este es el otro párpado. El otro párpado. Lacrimal. Los ojos son rasgados. Acá el otro lacrimal tiene que estar también dentro del eje. El ojo de atrás siempre es un poco más pequeño por la perspectiva. Y veamos la mirada. La esclerótica. Queda la parte blanca del ojo de este lado. Los párpados cubren el círculo. Oscuro. Del otro lado. Entonces también la esclerótica. Y un más grande. Y ahí nos fijamos en la mirada. A ver. Hay que ajustar ahí me parece el eje de la nariz. Vamos a ver. Esta es la parte blanca. El párpado. Acá la piel. Sobre el párpado. Para llegar a la ceja. Y hacia allá. Hay un plano aquí. Fuerte. Del hueso frontal. Y sube un poco más. Hacia arriba. Ya este es el cabello. Después lo vemos. Párpado de abajo. Esto es un poco más cerrado. Acá hay un... Una piel que sobresale. Párpado. Y... El lacrimal otra vez. El brillo ahorita lo vemos. Acá no hay mucha información. Solamente se ve el brillo de este lado. Vamos por el eje para colocar el otro brillo. Y debería estar acá en medio. Un poco más en medio. Ahí poco a poco. Porque esta parte es delicada, ¿no? Bien. Vamos con la nariz. Me parece que está muy larga. Si este es el párpado hacia abajo. Es solamente esta parte. Y... Y... Elevo un poco la nariz. Me parece que está muy larga en esa base. Revo. Voy a colocarla nuevamente. Aquí está. ¿No? Colocaremos, pero acá con una vertical. Si decimos que este es el lacrimal. De este lado debe estar entonces el remate del ala.